¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 17 de Batman Arkham Knight En la descripción tenéis al último supervillano que voy a capturar Que si no me equivoco es este... Pingüino, pingüino ¡Hostia que gente! Tengo que entrar por ahí a lo mejor Vale, vamos a hacerle una visita al Franco Este de aquí ¡Pero de mierda! ¡No! ¡Claro que no me gusta que rompan mis cosas, capullo! Mira, es este, es este Tengo que estar muy cerca Para poder piratear A ver ¡Tranquilos todos! ¡Somos el pelotón mejor equipado de todo el ejército! ¡Dudo que Batman esté impresionado! ¡Ahora! ¡Ves, ves, mira, mira! Ya está todo hecho casi ¡Guau! Como se junten Se van a cargar, man ¡No ha sido un accidente! ¡Alguien provocó la explosión! ¡Esto no me gusta! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Juntaos! ¡Cacho de perros! ¡Ay, caramba! ¡Me mato! ¡Me matan! ¡Me pillan! ¡Tengo que pillarles! ¡Tengo que pillarles! ¡No! ¡Cubridme mientras me ocupo de él! ¡No! ¡Por favor, colega, despierta! ¡Venga! ¡No, elimines eso sigilosa no! ¡Quiero hacer ruido! ¡Cuántos lleva ya! ¡Este es el buen... ¡No! ¡No lo quieras! ¡Oh! ¡Bien! Bueno, solo queda ese ¡Purete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecillo! ¡Oh, shit! ¡Mien! ¡No era el último! ¡What the fuck! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tú ven! ¡Si yo no tengo problema! ¡Pero yo fui más rápido que él! ¡Pues, oye! ¡Yo creo que salió bien! ¡No lo habías conseguido! ¡Habernos reducido a unos bebés! ¡Habernos desconsolables! ¡Es lo que voy a hacer contigo, caballero oscuro! ¡Arrancarte a Batman capa a capa! ¡Antes de que termine la noche! ¡Ya puedo reconectar los servidores! ¡La consola de control está en el piso superior! ¡Hombre, está claro que el diseño es un poco feo, ¿no? ¿Qué tengo que...? Bueno, vale O sea, está arriba, ¿no? Dijo que sí, vale, arriba Pero... ¿Pero por qué no me salía la A, coño? ¿Cuándo me acerqué? Ah, está la mierda ¿No estaba yo pegado al teclado? ¿No estaba yo pegado al teclado? ¿Estaba pegado? Oráculo La torre del reloj es segura Estás conectada al sistema central Genial Vale, parece que hemos perdido un par de servidores Tardaré un rato en recuperar todos mis datos Pero debería haber terminado para cuando llegues aquí Mientras, quizá quieras pasarte por la señora de Gotham Jack Ryder, el reportero ese, ha ido allí siguiendo una pista Cass intentó detenerlo Pero se puso a gritar no sé qué de la libertad de prensa Cordero al matadero A ver Cordero al matadero Bueno, lo vamos a hacer porque es solo uno ¿Vale? Jack Ryder ha metido la nariz en algo peligroso Y ha terminado en la señora de Gotham Es solo una... No, pero a ver, no me marques Eso Allí, yo quiero ir para allá Es solo una misión Como llevo intentando decir 20 segundos Y está justo al lado Y así... Pues mira, nos hacemos una secundaria Y veis que... ¿Todo eso es gente? Oh Oh... Dime que sí Lol Yo de hecho No No Hombre, Dios Hombre, G Si será 20 Creo que conseguí matarme Pero bueno Ah ¿Qué vas a ir pegándome por detrás? Cacho perra Espera ¿Hay tiempo? ¿Tiempo de qué? Yo, hermano ¿Hace que ha sido el comando? Jodio Parecían los comandos que me voy a ir Ah, no estoy esquivando Ah, ok ¿Pero qué? ¿Papones? Estoy haciendo esquivar O sea, contraataque No, 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 no Ahí está Son unos cobardes Les faltaba fe, Batman A mí no Yo conozco la verdad Ahora veréis la hoja Rajarle la garganta Y a mí bañarme en la inmortalidad ¡No lo hagas, por favor! Silencio Tus gritos caen como semilla en tierra pedregosa He afrontado la muerte más veces de lo imaginable Seguiré aquí cuando seas pasto de los gusanos ¡Totan será mía! Ahórrame el sermón Se le va un poco la pinza, ¿no? Es broma Creo que tengo mi historia Ya está Esto me ayudará a levantarme otra vez Mi propio programa ¿Quieres ser mi primer invitado? El auténtico Batman Tu historia Voy a llevarte a la comisaría Hay que poner tu vida en peligro para viajar en el avión de Batman Ya sabéis Mira a tu alrededor, Batman Contempla lo que quieres proteger Gotham ha caído ¿Por qué sigues luchando? Todo ha acabado Yo diré cuando ha acabado, Blackfire Llevadlo abajo En las celdas Vaya No se alegre tanto de ver En las celdas ¿Crees que ese Blackfire es un cura de verdad, Batman? Porque le debo una disculpa a la iglesia de Gotham Por el incidente del agua bendita hidroclónica ¡Menudo bautizo! Joder A ver, venga Marcamos Principal Alfred, vuelvo a la comisaría Quizá Oráculo pueda ayudarme a encontrar al espantapájaros Ya tiene acceso a los ordenadores de la torre del reloj Lo harás, no me cabe duda ¡Oh! Pero mira Entra derrapando El jodido coche ¡Qué puto amo! ¡Oh! Y ese leñazo que se pegó ahí ¡Jodido! No, hombre Pero Sal por el otro lado Batman salta, ¿no? Vale Vale Vale, 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 vale No puede ser el juego perfecto No puede contigo Ni de coña Pero casi, ¿eh? ¡Nios! El miliciano, ¿eh? Joder ¡Qué agresivo! ¡Qué agresivo! Genial, has llegado El espantapájaros voló hacia la bahía y luego al norte Intento localizarlo, pero los datos están mal Han hecho más daño del que creía ¿Qué coño? ¿Qué mierda ha sido eso? Problemas Bravos policías de Gotham Tengo un mensaje para vosotros No estáis seguros No estáis protegidos Batman No podrá salvaros Es El principio del fin para ti Caballero oscuro Con dos cojones O sea, a la mierda, venga Escape Qué cabrones Mira, mira, mira Mira todos los que tengo capturados Todos los supervillanos, ¿eh? Y por aquí hay otro, ¿no? Sí, aquí está el otro Pues nada, vamos a ver Qué sorpresa nos tiene Preparado el señor espantapájaros ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, más bien ¿Qué está provocando estos seismos? Dios, es justo aquí Es justo aquí, tío Es justo aquí Cuando abra la puerta los abremos La voy a abrir, vale Vamos ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde? Estaba ahí aparcado ¡Domingoji! ¡Domingoji! ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¿No tienen armas? Pues vaya gilipollas ¡Oh! ¡Tengo que mi coche! ¡Está todo camuflado ahí el cabrón! ¡Yo no la vi, tío! Oye, sin luz no... No veo muy bien, tío No me gusta esto, ¿eh? ¡Uy! Que me pilla A tomar por culo ¡Adiós al médico! ¡Nope! ¡Choc! Es casi imposible ver bien, tío ¿Quién tiene armas? ¿Quién no tiene? ¡Ah! Mierda, quería pillar al médico, tío Deja que pille al médico ¡No! Mierda ¡No! ¡Este tiene! ¡Aaah! ¡A ti! ¡Joder! ¡A ti! ¡Venga! ¡Chum! Tomar por culo Tú también ¡No, no, no! ¡No te pares! ¡Joder! ¡Es que hay tanta gente! Vale, a ver si te pillo ¡Bien! Este era lo importante Que había que pillar Porque estaba electrificado ¡Ah! Te he pillado otra vez ¡Bien! ¡Oh! ¡Sí! Oye, salió muy, muy bien La verdad Bueno, ¿y cómo salgo con mi coche? No puedo, ¿no? Claro Pero, ¿por dónde salgo? Por allí ¿Tengo que traer el batmóvil O para romper eso? Por ahí puedo pasar tranquilamente No estoy seguro Oye, pero Batman está No me estéis jodiendo ¿Eh? Batman ¿Será que por... Ah, venga, venga Creo que ya sé lo que hay que hacer A lo mejor Hay que tirar de... Ahora sí que podemos ir por ahí Ya, ¿ves? Ya Esos mentecatos de Azul Confiaban en ti, Batman Creían en ti Miraban para otro lado Cada vez que te tomabas la justicia Por tu mano Y ahora Vas a hacer que los maten a todos No Lo impediré Soy Batman En serio Vámonos ya de aquí Y deja que se mueran todos En cualquier caso Solo tengo que volver más tarde Y acabar con ellos Y francamente Eso les iba a resultar mucho más doloroso Tú eliges Batman No me está gustando nada, tío No, no No hay cura, tío Para Para lo del Joker Y eso Puede ser el fin de Batman Venga, vi algo Siempre dices algo Ahora no Arriba La verdad es que me tiene muy, muy preocupado Lo del Joker Y sobre todo que Os acordáis que el último El último Joker Bueno, el inmune Se suicidó delante mía Porque Sabía Que yo era el verdadero Joker Que tenía el potencial Hostia Seré Batman Pero, joder Esto es mucho Pero lo intentaré Si me dejan lo intento Y lo conseguiré Si lo propongo Pues ahora o nunca Vamos El CPGC Hogar de sus valientes Un paro de esperanza En medio del caos Oráculo El generador está destrozando Vaya Hay un sistema de reserva En la rampa Que baja a las celdas Pero no arranca Voy para Parece que el acceso Al garaje Que tienes debajo Está abierto Puedes llegar Al generador Desde allí Bueno Entramos Lo que nos están poniendo Y esto Esto es muy triste Pero pasa por aquí Deja de Venga Ya me está diciendo Que le molestaba El fuego Por mis cojones Que el fuego Le estaba molestando Hijo de puta A ver Vamos a piratear La mierda esta Me hace en paz Un poquito Vamos a alejarnos Del jodido tanque Venga Soy Soy Batman Hijo de puta Y tú ya no tienes arma Y tú tampoco Mierda Pillo otro Bien Muerto Herido Un herido Dios Tiene que doler No 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 OLE Con vaso ahí de 69 Uy 69 Vaya gasolina Eh PILLIN Que haga Que Ah vale Vale Que haga Un de esto Un de esto Yo hermano Mira Si no son Telarañas Estas Joder Oráculo El generador De reserva Ya funciona Bien Vamos a sacarte De ahí Ve al coche Y yo ¿Qué? No puede ser ¿Qué pasa? Un punto débil En la red De la milicia Idiotas Creo que puedo Controlar Los drones Seguro Eso parece Más bien Una trampa ¿No? Sí Porque no creo Que el espantapajaros Haya cometido Ese pedazo De error ¿No? Es como What? Un plan maestro Vamos Oráculo Estaría ahí fuera Peleando a tu lado 5 No me deja 4 3 2 1 Acabemos con esto Go Hijos de puta Chupad fuego Son 52 52 Pírateo iniciado Pírateo rápido Porque hermana Son demasiados Uff Voy a piratear Tanque bajo control Sí Hostia Hostia Es imposible Que entren Daño Muérete de cabrón Bien Vamos con el siguiente Batman He preparado el tanque Para que explote Solo dispara Maravillio Hostia 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 Joder Venga equipo Venga equipo Lo tenemos Normal que tengo chetado El coche Porque si no Podemos conseguirlo Ya va Ya va Ya va Cabrones Ahora o nunca Guau Ataque a varios aliados Ya me lo cargue Ya A este vale Faltan dos Faltan dos Inicio Tú piratea Que ya está Ese es el único Lo pirateo Para eso Joder No queda nada Nada de nada Habéis hecho vuestra parte Ahora le toca a Batman Drones destruidos Lo logramos No Espera Batman El espantapájaros Tiene infantería en el tejado Quieren piratear el cierre de seguridad Puedo ganar tiempo Pero no demasiado Vale Voy directo Batman Tengo el control de los sistemas de seguridad Y suministros de la azotea Prepara la emboscada Y eliminaré a esos cabrones Toma 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 No Mierda Tío Cogió el escudo Justo en ese momento Eh Quita Eso Ah Cabrón Oh Bien pillado Hijo de No, no Médico No Oh No No Ya sé Si yo La valla la veo No te preocupes Pero me tengo que acercar Eh, 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 eh Ahora, ahora, pipe ¿Más? Hostia Son fuertes Joder, tienen de todo Vale, vale, vale Mierda Eh, no Los conductos Me quedan un poco lejos ahora mismo Señorita Muy buena Médicos No, ese no era un médico No, hombre El eso lo tenía que haber pillado a él también Era doble ahí, joder Bien, un médico Otro médico ¿Qué guapo, tío? Mira los brazos, jodido No tengas miedo Gana la guerra Gana la guerra por Gotan Batman Aquí hay mucha gente que quiere daros las gracias A los dos Y yo soy uno de ellos La cosa tiene mala pinta Gracias, Aaron Pero no hace falta que... Adiós ¿Qué pasa? El espantapájaros está en los estudios ¿Han usado la voz de papá para acceder? ¿Qué hay del vídeo de vigilancia? Lo intenté Sigo sin noticias de Robin Aún debería estar allí, ¿no? No te preocupes Voy para allá Vale Vamos a ver Un pequeño dato 94% de la campaña Estamos ya Casi en el final Y por aquí vamos a ir terminando Espero que le deis al like Por todos los enemigos Que he matado en este jodido vídeo Que no ha sido fácil Y no han sido pocos Y nada, campeones Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!